¡Histo! ¿Dónde te metiste? Ah, listo, bien. Es increíble que hasta con ruleros sos divina. Es una cosa que yo no entiendo. ¿Me podés ir a buscar lo que te pedí? Estamos a dos horas del desfile y estamos en el agua todavía. Dale, dale, metelo costura. ¿Necesitás ayuda? ¿Me necesitas ayudar? ¿Qué? ¿Sos profesor vos? Soy ayudante de cátedra, o sea, un alumno que da clases. ¿Necesitás algo? Mirá que soy muy exigente, señora madre. Mirá que soy muy eficiente, yo. Bueno, ya que me querés ayudar, necesito polvo volátil, canotillos, pletidos, algún detalle en fluvo. ¿Vas a poder? ¿Te vas a acordar? ¿Lo necesitas ahora o en cinco minutos? Ya. Suelte.